Música Nanti chirei walikari ilgo cherebane Nanti bibi walichirei ilgo cherebane Ilkutafo baninilgaba Ilkutafo alafyanilgachechi Baninilgaba alafyanilgachechi Hey, Jesus, mi gore le pande Oni a sangre, mi gore le pande Enfue en goto, ambe y que leye Oni a sangre, mi gore le pande Enfue en goto, ambe y que leye Oni a sangre, mi gore le pande Enfue en goto, limpe funnange Limpe hirnaange, limpe sajere Limpe padrere, enfue en goto Oni a sangre, mi gore le pande Enfue en goto, ambe y que leye Oni a sangre, mi gore le pande Enfue en goto, ambe y que leye Oni a sangre, mi gore le pande Oni a sangre, mi gore le pande Enfue en goto, ambe y que leye Oni a sangre, mi gore le pande Enfue en goto, ambe y que leye Enfue en goto, ambe y que leye Oni a sangre, mi gore le pande Enfue en goto, ambe y que leye Enfue en goto, ambe y que leye Oni a sangre, mi gore le pande Enfue en goto, ambe y que leye Oni a sangre, mi gore le pande